Mi nombre es Carlos Vicente Valverde Tello. Voy a cumplir 82 años. Leí un letrero que decía voluntarios en salud y decidí inscribirme porque en realidad también era parte de la vocación de servicio que siempre me ha agradado. El voluntario es la imagen del hospital, la imagen del servicio del sabogal. Entonces he optado, no opto por lo que otros hacen mejor, sino por lo que yo algo puedo hacer. Entonces el tema es de que me preguntan el lugar, la especialidad, donde quiere atender el paciente y lo llevo personalmente para confirmar que estoy cumpliendo con esa labor. Lo más gratificante es de que cada vez que salgo y esté terminado mi labor, me encuentro con personas que me dicen gracias, señor. Esa es la parte que me da mucha satisfacción porque cumplo con el objetivo. Es salud, estamos a tu servicio.